¿Qué pasó, mis queridos lagartijines y lagartijas? ¿Cómo están? Pues bien, hoy culmina un ciclo escolar, hoy culmina un periodo de tres años si es secundaria, seis años si es primaria, tres años si es preescolar. Inclusive, tres años si es preparatoria, ¿sí? Y universidad ya tres, cuatro, cinco, seis, los que sean. Pero, de antemano, quiero felicitar a todos los educandos y niñas que estudiaron en este ciclo escolar y quise hacer algo como esto que tengo a mis espaldas, donde por segunda vez estamos festejando de manera virtual este ciclo escolar. Y en algunos casos, pues, la salida de los de preescolar, primaria y secundaria, en la cual tuvieron que hacer esto que está acá atrás. Ceremonias virtuales, ceremonias a distancia, que no nos lleva bien nosotros. Esta pandemia nos ha hecho tener momentos aislados, momentos de no poder abrazarse, de no poder felicitarse. Y eso es algo que duele un poquito. Pero tenemos que vivir así, porque es más riesgoso estar bajo los efectos de una pandemia que no tiene definición de género, ni de raza, ni de color, ni de estatus económico. Tanto a pobres como a ricos, esta pandemia nos ha hecho que tengamos que tener estas graduaciones. Así es que vamos a hablar de ellas en un momento más y es el tiempo de felicitarnos, tanto alumnos, maestros y personal y papás. Así es que ahorita iniciamos con este video de esta semana. Primeramente hablaremos sobre los inicios de este ciclo escolar. Iniciamos un nuevo ciclo, iniciamos tratando de que los alumnos retomaran, retomaran los estudios, retomaran los temas, retomaran los ejercicios, las actividades que ellos tenían mínimamente que hacer en su casa. Dejamos un poquito de lado en este ciclo escolar las clases que estuvieron pasando en televisión. ¿Por qué? Porque a mi forma muy personal de ver este tipo de clases, no iban acorde. Iban acorde en el programa de educación a nivel nacional, pero hay diferencias, hay muchas diferencias de región en región en la manera de aplicar el programa. Entonces los niños estaban mucho, muy agobiados en las clases en televisión y luego las clases de los maestros que les daban en línea usando Classroom, usando Zoom, etcétera. ¿Sí? Y entonces era un desfase o era una desorganización. ¿Por qué? Porque o hago las tareas que me dicen en la televisión o hago las tareas que me está explicando el maestro, mi maestro de grupo, que es el que me va a poner las evaluaciones y me va a revisar los trabajos. Entonces hubo una pequeña, no tan pequeña, falta de organización, inclusive de credibilidad en cuestión de las clases en línea. ¿Sí? Porque cada maestro ponía, yo trabajo en secundaria y para mí fue un poco difícil el tratar de ver temas teóricos y no prácticos. Educación física es práctica. Pero no podía arriesgarme a dejarles ejercicios que se pudieran lastimar, que se pudieran lesionar, que se pudieran caer, que se pudieran golpear. Y preferí hablar sobre temas deportivos, historias, historia de los deportes, fundamentos técnicos, actividades, deportes. Y ya al inicio, al final del año, estuve viendo temas de salud, temas de alimentación. Pero bueno, vamos a hablar que al principio los maestros estuvieron tratando de luchar con eso. O la escuela, o en línea en la televisión, o en línea con los maestros de la escuela. ¿Sí? Y muchos maestros, mis respetos, mis respetos. Voy a poner un video que me llegó para agradecer a esos maestros tan delicados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que tuvieron que acondicionar su casa, tuvieron que comprar computadora, tuvieron que adecuar su espacio, tuvieron que pensar en cómo, cómo voy a hacer que los adolescentes o los niños entiendan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríb y cada uno de los ejercicios, aplausos para los maestros que estuvieron trabajando de esa manera, aplausos para los papás que estuvieron dedicados con sus hijos y aplausos también para las autoridades que estuvieron al pendiente de las necesidades de los maestros y cuidar primeramente el contagio o la manera de arriesgar a los maestros, a los alumnos y a los papás, pero también un aplauso para los adolescentes, alumnos y alumnas que estuvieron al pendiente con sus tareas. Ese es un hábito de estudio, que es un vídeo que yo hablé en otros capítulos sobre los hábitos de estudio en las escuelas y en los estudiantes. Pero llegamos al final, llegamos al final de un ciclo escolar donde tuvimos que evaluarlos en tres ocasiones. Desafortunadamente hay alumnos que pensaron que los iban a pasar como en el ciclo pasado. Desafortunadamente no muchos maestros pensamos así y yo soy uno de ellos. No puede ser posible que el alumno que se esforzó, porque hubo trabajos de diez, hubo trabajos de diez excelentes. Y no se vale que alumnos no le hayan puesto la dedicación que deberían y que quisieran una calificación aprobatoria. Al final el gobierno hace lo que él cree necesario y manda las indicaciones necesarias, aunque el maestro, aunque nosotros y muchos de nosotros no estemos de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque no es justo y nos llegan a reclamar. Maestro, si mi hijo hizo todo y cumplió y todo, tiene un ocho. Y el niño, que ni siquiera se presentó en ninguna clase, tiene siete. Y los criterios para poner una calificación a veces dejan mucho que desear con la ética profesional de cada maestro. Y tuve algunos comentarios de compañeros maestros de mi área, de mi ramo, que no estábamos de acuerdo en esas calificaciones, que no estábamos de acuerdo en esos criterios para evaluar. Yo no digo las cosas nomás por decirlas. Yo siempre quiero tener mis argumentos básicos. Por eso este canal lo hice, para yo poder expresar tanto mi fascinación por las motos y todo lo que conlleva como la educación. Por eso soy el profe biker. Mi vida está dividida en dos. Ser profesor y ser motociclista. El día de hoy voy a tratar un tema como profesor. Y así como estoy aplaudiéndole y reconociendo el esfuerzo y la dedicación de los maestros, directivos, personal, prefectos, personas de USAER o en otro nombre, no recuerdo ahorita cómo me dijo mi hermana que se dedica a ver a los niños con problemas específicos. Gracias a todas esas personas logramos culminar un ciclo escolar. Vamos a pasar a otra parte del video donde vamos a hablar sobre los problemas que estuvieron muy, 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 muy focalizados en los niños en algunas situaciones que pasaron. Así es que en el próximo, en la próxima parte comentaré y daré algunas, algunos puntos de vista sobre esta área, la área psicoemocional. Así es que en el siguiente capítulo nos vemos. Bien, ya estoy con ustedes y como les dije en la primera parte de este video vamos a hablar de la parte psicoemocional de los alumnos. Yo hablé con ellos, inclusive yo hice un cuestionario. ¿Cómo te sientes en esta pandemia? ¿Cómo ha estado tu familia? ¿Si ha respetado las normas de sana distancia para evitar contagios? ¿Cómo ha aceptado esta pandemia tu familia? ¿Con qué responsabilidad? Otra pregunta que les hice, ¿cómo ha afectado económicamente a tu familia esta pandemia? También, ¿cómo te has sentido tú en cuestión de estudios en esta pandemia? Fueron contestaciones diversas, fueron contestaciones a veces no concretas, pero sí con una idea de expresar que muchos alumnos sí tenían miedo, dependiendo de cómo veían esta pandemia o cómo se las hacían ver los medios de comunicación. Porque una cosa es lo que mencione el gobierno del Instituto Federal en las mañaneras de nuestro presidente y otra, los medios de comunicación, cómo distribuyan esta información. Y eso puede tener mucha mella y puede pesar mucho en la forma de comportarse. Yo vi a gentes que estaban completamente estresados, asombrados, ¿cómo se llama la otra palabra? Terror. Hubo personas que salen con guantes, máscara, tapabocas, orejeras, lentes, gorra, casi, casi todos completamente cubiertos. Pero es por la desinformación. Y no se diga de los, de las controversias que hubo del tapabocas que sí, que tal tapabocas que no, que ahora sí, que ahora no, que la sana distancia. Muchas cosas que tenían a la gente aterrada. Y los alumnos y los pequeños no sabían, salgo, no salgo, no, no salga, sí, sal. No, pero espérate, no que el aire, no que sí. Muchas cosas que afectaron psicológicamente a los alumnos. En ese aspecto vamos a hablar que también se llegó a exagerar. ¿Por qué? Porque se perdieron, ¿sí? El reloj biológico se movió en muchos alumnos. Porque se acostaban a las tres, cuatro de la mañana. A la hora de su clase en la mañana no se levantaban a las clases. Estoy hablando en la etapa de secundaria, que es la que yo puedo hablar, porque es en la que estoy. Que no se levantaban los niños, los adolescentes, ¿sí? A tomar sus clases. ¿Por qué? Porque eran las dos, tres de la mañana y con el internet. Subieron mucho de peso, como lo han mencionado, en el gobierno. Estaban en su casa como me come aquí ahorita y ahí nada. Y eso hace. Y si no es una comida sana, pues se van para arriba. En peso, ¿sí? No hay un sedentarismo muy marcado, ¿sí? Pero bueno, hablando de la parte socioemocional, ¿sí? Estaban ya muchos desesperados por querer salir por esto. Cuando vino la vacuna, muchas personas creyeron que con la vacuna, o aún así creen que con la vacuna ya están libres. Y no es cierto. Tenemos que seguirnos cuidando, porque hay cepas, hay deformaciones, hay cambios en la genética del virus que vienen a ser otros, otros tipos de virus que tenemos que batallar con ellos. Pero bueno, en la parte emocional, como les digo, era muy, muy, en algunos casos hubo niños y se llegó a saber que quisieron suicidarse, ¿sí? Pero otros aprovecharon eso para no tener tareas, para confiarse, para no asistir a las clases. Y una cosa muy específica que yo marqué, ¿qué tenemos que hacer? Estar frente a la cámara. Estar frente a la cámara para tomar mi clase. Por respeto a los demás, por respeto a mí mismo y para que yo compruebe y vea el maestro, que estoy poniendo atención. Eso fue algo que estuvimos batallando mucho con estos alumnos que no querían hacerlo. ¿Por qué? Porque estaban desvelados, porque estaban acostados, porque tenían sueño o porque nada más la aprendían y se iban. ¿Sí? Pero bueno, ahí ya depende de cada criterio y cada regla que ponga el maestro. Así que también volvemos a repetir lo que he dicho. Hay maestros que no salen en la cámara. Hay maestros que no daban sus clases como debía de ser. Pero bueno, el tiempo y nuestros exalumnos cuando sean adultos, ellos van a decir y van a señalar o van a tener ese criterio de cada uno de nosotros. Pero bueno, yo quisiera, voy a poner un video de agradecimiento a los maestros, sí. Y como lo dije anteriormente, hay mucho que agradecer y mucho que pedirle a Dios porque estamos vivos y tenemos salud. Muchos de nuestros familiares, compañeros maestros, sí, se fueron. Partieron por esta pandemia. Pero hay que darle gracias a Dios que estamos vivos y que estamos aún aquí tratando de hacer el esfuerzo por ser mejores cada día. Quiero agradecer mucho a las personas que me han apoyado en esta segunda etapa del Profe Biker, sí, que hoy estoy aquí en la Ciudad de México y desde aquí estuve transmitiendo, desde aquí estuve dando mis clases, estuve participando, sí, y les agradezco. Quiero mandar un saludo especial para mi primo Rubén, sí, que está aquí en la Ciudad de México. Lo aprecio bastante, lo quiero mucho, así como a mis hermanas, mi esposa, mis sobrinos y todas las personas que de alguna manera me ayudan a que cada día vaya realizando este tipo de videos que me encanta hacerlos. Sí, gracias por sus comentarios, sí, y gracias por su aprecio que voy a cumplir la semana que viene un año de transmisiones. Semana con semana he estado haciendo videos y les agradezco por su confianza, por su aprecio y por verme y tomarse el tiempo de oír lo que tengo que comentarles, tanto de educación como de motociclismo. Así es que voy a terminar este video, les agradezco mucho, un aplauso nuevamente para todos los alumnos y alumnas que culminaron, sí, su educación primaria, su preescolar, su secundaria, su preparatoria y que le echaron ganas, sí. Igual también a los que no, pues bueno, vamos a tener que retomar, vamos a tener, no hay nada perdido, vamos a seguir este ciclo escolar con nuevos bríos y a la mejor, es muy probable que ya estemos presenciales en las escuelas o cuando menos va a ser híbrido, algunos presenciales y otros en línea, pero bueno, poco a poco según los semáforos de cada región, vamos a ver cómo trabaja este, esta pandemia, cómo, cómo nos vamos a organizar y ya el gobierno ya está tomando medidas para que todas las aulas, todas las escuelas estén sanitizadas, que yo en mi forma personal, yo creo que, pues si nos fuimos luego, luego, más bien están sucias, más bien hay que limpiarlas de tanto polvo, hierba y todo lo que se ha hecho. Agradezco mucho también a mis autoridades, a mi directora, les mando un saludo desde aquí, a mis directoras, porque tengo dos escuelas, a las subdirectoras y a mis compañeros maestros, que terminamos un ciclo escolar. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado, porque hemos batallado hasta con la tecnología, así es que les agradezco mucho. Recuerden, suscríbanse a mi canal, denle like y estamos viéndonos porque la siguiente semana voy a hacer un vídeo sobre unos amigos que tengo aquí, de los clubs, que voy a hacer unos vídeos de ellos y voy a hacer también un vídeo sobre los oficios. Así es que nos estamos viendo, cuídense mucho y nos vemos. Lagartijos, este es el final, nos vemos el siguiente capítulo, así es que cuídense, que ahí estamos.